¿Qué es el protocolo de la provincia? Pero bueno, pudimos acomodar todas las cosas para poder arrancar, ya es el segundo día. No se comparten elementos, no se comparten espacios, cada jugador o jugadora tiene un espacio delimitado por cintas, cada pelota que se usa es individual. Cuando hay rotaciones cada chico rota con su pelota, es más que nada hacer hincapié en trabajo físico, un poquito de adaptación, lanzamiento, todo ese tipo de cosas que por ahí cuando se entrenaban en la casa no se podían hacer. Estamos arrancando con dos estímulos semanales por ahora para arrancar despacio, tranquilos, ir paso a paso haciendo bien las cosas y a medida que se pueda ir subiendo la cantidad de estímulos lo vamos a hacer. Me nos gustó mucho en realidad, porque estar fuera de estado hace mucho tiempo, o sea, en la casa no es lo mismo que en el club, así que nos está gustando bastante. ¿Y se sintió en cuanto al físico? ¿El tocar la pelota? ¿Qué hay que sentir? Ah, sí, no. Se siente real picar de vuelta. Y también el físico. Yo me cansé, en mi caso me cansé un montón. ¿Y compartir con las compañeras? Porque me imagino que hacía mucho también a las veías. ¿Qué significa volver a verlas? Eh, en realidad les extraño un montón a todas. Hoy no están todas, pero es lindo ver algunas, así que está bien. Ya estábamos entrenando con Joaquín y hacíamos un poco de pelota, pero bueno, obviamente que no es lo mismo. El movimiento es diferente, me imagino, y cómo sintió el cuerpo también. Sí, además de que estar en tu casa no tenés mucho lugar y no es lo mismo ni tirar al aro ni estar en la cancha. Y bueno, yo estoy muerta. ¿Qué es el básquet para otros? Bueno, lo haría yo hace un montón. O sea, yo desde que nací veo una cancha de básquet y bueno, o sea, yo la paso muy bien, a mí me encanta y era lo que más necesitaba.